hola gente gun guy mexicano aquí y hoy quise hacer este video mas que nada para poder agradecerle a la gente que ha estado viendo mis videos a la gente que ha tomado el tiempo para dejar comentarios si son nuevos a mi canal o incluso no mas han visto uno o dos de mis videos tal vez van a notar que yo nunca les pido likes incluso no les voy a pedir que se suscriban o que compartan mis videos nada de eso y de veras que estoy impresionado y tuve que tomar el tiempo para decirle gracias a toda la gente que ha hecho todo eso por su propia cuenta verdad porque muchos de mis videos tienen likes yo he visto mis videos en facebook o sea que alguien los ha compartido incluso la gente se ha suscribido a mi canal y todo eso pues como les digo me ha sorprendido y de veras que me da mucha felicidad saber que hay gente que les gusta el contenido que tengo aquí y que les agrada los videos que hago y en una manera chica no se en una manera pequeña de mi parte les quise poder agradecer regalándole uno de estos artículos a uno de mis suscriptores suscriptores disculpen y la forma que voy a hacer eso es basicamente ser un sorteo entre la gente que deje un comentario en este video y la gente que deje el comentario en el video que hago en ingles si ustedes como les digo son nuevos a mi canal y siempre hago videos en ambos idiomas en ingles y en español y basicamente voy a sacar una persona de este video y una persona de ese video y ya cuando tenga esas dos personas voy a hacer un sorteo entre ellos dos y voy a dejar que escogan entre estos tres artículos aquí la razón por la cual escogí estas tres cosas porque o mas bien di para poder escoger es porque yo se que tengo gente que mira mis videos desde México o partes de Suramerica y tal vez tengan ellos tengan problemas que les pueda enviar una navaja o algo así so quise incluir algo como esta Bushnell Pro que es una luz buena de veras que esta luz la tiene mi amigo él me la ha prestado yo la he usado y me gusta porque es chica esta hecha de aluminio y usa la batería triple A que es una batería muy común la pudieran usar ustedes para su EDC si eso es lo que ustedes decidieran o incluso si no tienen ningún problema tener navajas donde ustedes viven pues esta Gerber o esta Kershaw que incluso me gustó mucho esta Kershaw Shuffle tanto que compré yo una para mi que de veras que es una navajita muy buena tiene una hoja chica creo que es de 6.1 centímetros la hoja creo que la navaja cerrada si no estoy equivocado es de 8.3 de largo y también tiene usos como tiene esta aquí abre botellas si son como yo que les gustan una cerveza fría siempre es buena bueno tener un abre botellas también tiene como aquí un desarmador con cabeza plana al fin aquí que es parte del cuerpo de la navaja y también tiene un clip por si lo quieres poner en tu bolsillo también se puede reversar para este lado si es lo que tú prefieres pero bueno como les digo esta navajita me gustó mucho y es aquí parte de una de las tres cosas que ustedes van a poder escoger si son la persona que se lo gana y me gustó mucho más que nada como les digo porque es chica pero bueno aparte de eso hay tres cosas que les pido que hagan para que puedan entrar a este sorteo pero antes que eso también quise tomar un momento para darle gracias a una persona aquí que me ayudó hace unos meses que me dio un shout out esta persona tiene un canal aquí en youtube que de veras me gusta mucho es muy entretenido su canal me gusta mucho sus videos porque son muy informativos también y esa persona es cristian del canal I shoot ammo de mi manera pequeña también le quise ayudar a él y como les digo para entrar a este sorteo nomás requiero tres cosas la primera es que sean suscritos a mi canal más que nada para que sepa que yo que uno de estas tres cosas va a ir a alguien que ha visto mis videos y que sea suscrito a este canal el segundo va a ser que se suscriban al canal de I shoot ammo del canal de cristian voy a dejar su su canal un link para su canal en la caja de descripción para este video y la tercera cosa es que básicamente dejen un comentario en la caja de comentarios para que así sepa que ustedes están interesados en entrar en este sorteo y la forma que lo voy a hacer es que el momento que llegue a los 200 suscriptores que al momento si no estoy equivocado creo que me quedan como 9 o 10 personas para que lleguemos a los 200 voy a hacer el sorteo me imagino de como van las cosas y creo que para fines de febrero voy a estar a ese número y cuando llegue a ese número de 200 suscriptores voy a hacer un video básicamente dejándoles saber quien fue el que ganó y pues para contactarme con ustedes verdad para que me puedan dar un nombre y obviamente una dirección estos artículos se los voy a mandar uno de ustedes sin costo no van a tener que pagar por envío ni nada así como les digo lo único que si les voy a pedir es una dirección buena para que les llegue a ustedes y pues de nuevo simplemente darles gracias a ustedes entonces porque este canal no lo creé para no sé hasta el día no he hecho ni un centavo de este canal más bien por el primer creo que año año y medio ni tenía mis videos monetizados que es un poco tonto de mi parte verdad pero de verdad es que lo único que me interesaba es platicar con la gente y es por eso que comencé a hacer estos videos la parte no sé más interesante o más entretenida para mí era leer los comentarios y platicar con ustedes por eso verdad por los comentarios sus sugerencias sus comentarios sus quejas en algunos de los videos pero de verdad que a mí eso es lo que se me hace divertido y es la razón por la cual hago estos videos y de nuevo no me canso de decirle gracias a ustedes a la gente que anda viendo sus videos actualmente ahorita y pues bueno ahí los dejo amigos como siempre hasta el próximo video